Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de CSS. El día de hoy vamos a estar trabajando con propiedades que se pueden adaptar al texto de una página web. Espero les guste. Muy bien, entonces ya vimos lo que son las propiedades para las fuentes y ya vimos un poco de colores en cuanto a lo que es el fondo o color de letra de una página web. Ahora también tenemos ciertas propiedades que se pueden aplicar al texto. Dentro del texto vamos a tener 6 básicas o 6 que podemos ocupar en este tutorial que va a ser TextAlign, TextDecoration, LetterSpacing, WordSpacing, TextTransform y TextIndent. La primera que es TextAlign va a permitir indicar hacia qué dirección se va a colocar el texto. Es decir, si va a ser a la izquierda, a la derecha, centrado o justificado en caso de que ocupe más de una línea. Después tenemos lo que es el TextDecoration que es cómo se va a realizar ciertos efectos en cuanto al texto. Por ejemplo, cuando nosotros en Word colocamos el subrayado bueno, en CSS sería lo equivalente a colocar la propiedad TextDecoration con el valor Underline. También tenemos que si en lugar de que la línea apareciera debajo queremos que aparezca arriba lo subrayado del texto podemos ocupar Overline y en caso de que nosotros quiéramos que atraviese todo nuestro texto podemos poner LineThrow. Después tenemos el LetterSpacing que ese puede ser un normal, que es lo que está por defecto o nosotros podemos darle cierto tamaño que es lo que va a provocar esto que podamos separar el espaciado entre cada una de las letras de algún párrafo o algún encabezado o alguna etiqueta que nosotros quiéramos. Si, por ejemplo, queremos que las letras se separen con un tamaño normal pero que entre cada palabra haya más tamaño del que ya pone por default CSS o en este caso nuestro navegador web entonces podemos ocupar la propiedad WordSpacing que ese afecta la separación o el espacio que dejamos entre cada una de las palabras. También tenemos TextTransform que es en caso de que, por ejemplo, un texto lo quiéramos en minúsculas, en mayúsculas o que coloque la primera letra en mayúsculas y lo demás ya en minúsculas que son esos valores que podemos ver en la tabla. Y por último lo de TextIndent que es más que nada para la primera línea de un párrafo de un texto en donde nosotros quiéramos darle ese espaciado o esa sangría a ese renglón. Entonces vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos. Entonces vamos a ir a nuestro documento vamos a colocar las etiquetas básicas de HTML le vamos a decir que el día de hoy vamos a trabajar con texto y vamos a crear van a ser yo creo que cuatro etiquetas el H1 este es un texto y una carita el H2 vamos a colocar exactamente lo mismo solo cambiamos la carita un H3 y por último vamos a colocar un párrafo ese párrafo nos va a permitir ver lo que sería la propiedad de la identación hacia la primera línea y si ustedes no quieren escribir hay mucho texto hasta que se forme más de una línea en el navegador entonces vamos a ocupar lo que es el Loren Ipsum ¿qué es esto del Loren Ipsum? es simplemente un texto de relleno que precisamente o en nuestro caso como ahorita diseñadores de la web podemos ocupar para probar este tipo de estilos en las fuentes colores si nos gusta alguna fuente en especial algún texto en alguna disposición como podemos acceder a él podemos buscar en internet Loren Ipsum entonces pueden entrar directamente a la página y aquí está es un texto como ahí dice es de relleno simplemente para ciertos ciertos tipos de características les decía que para nosotros nos sirve para probar las propiedades entonces voy a copiar ese texto de ahí y lo voy a pegar en mi etiqueta párrafo y ya se coloca en nuestra en nuestra maquetación entonces voy a actualizar y aquí lo tenemos tenemos el h1 h2 h3 y nuestro párrafo con nuestro texto de relleno que ya tiene varias líneas que es precisamente lo que nosotros queríamos entonces vamos a empezar con las propiedades la primera la textalign vamos a crear ahora si nuestra etiqueta de estilos de css y le voy a decir al h1 le vas a colocar textalign que va a ser a la izquierda al h2 vas a colocarle textalign que va a ser al centro y al h3 le vas a colocar textalign que va a ser hacia la derecha entonces esta sería nuestra primera propiedad que sería izquierda derecha o centro entonces voy a colocar el navegador para que se vea completo aquí ya no me está dejando hacerlo más grande lo vamos a actualizar lo primero y después de una pelea con él para que no lo vieran pues ya este ya lo pude hacer más grande entonces tenemos las tres las tres h's en este caso le pusimos izquierda centro y derecha entonces esto nos va a permitir alinear el texto hacia donde nosotros quiéramos también esta propiedad de textalign generalmente se puede ocupar si por ejemplo no sé dentro de una etiqueta article tengo alguna imagen y también quiero que esa imagen sea centrada si no ocupa todo el tamaño de mi etiqueta article entonces además del texto esta propiedad de textalign si la pueden ocupar con algunos otros elementos vamos con la segunda propiedad que sería text decoration entonces le voy a decir text decoration y teníamos las propiedades de underline text decoration overline y ya nos alcanza a ver a ver si puede ser más pequeño ahí está y text decoration line throw entonces tenemos underline que sería subrayado overline como sobre lineado y line throw que sería la línea a través del texto voy a actualizar mi página y aquí lo tenemos subrayado línea arriba del texto y línea a través de nuestro texto entonces esa sería nuestra otra propiedad en caso de que ustedes quieran ocuparla precisamente para un encabezado o darle cierto estilo a alguna propiedad o algún texto de su página web luego sería letter spacing importante y aquí quiero aconsejarles cuando ustedes hagan estilos traten de acomodarlos en abecedario porque ya cuando llegan a ser muchos pues es más fácil buscar alguna propiedad que quisiéramos cambiar si están ordenados alfabéticamente entonces ahorita como es letter spacing que empieza con L lo voy a poner antes del text align y el text decoration entonces por ejemplo aquí le voy a decir que en el h1 me coloque un tamaño o un letter spacing normal es decir que no se mueva nada pero para ver la diferencia en el h2 le digo que se van a separar 10 pixeles entre cada letra vamos a actualizar y h1 no cambió pero el h2 aquí lo podemos ver nos está dejando ese espacio de 10 pixeles entre una letra y otra y teníamos su contraparte o su complemento que es word spacing ahora al h2 le voy a decir que es word spacing normal pero al h3 por ejemplo le voy a decir word spacing de 50 pixeles es decir que entre cada palabra se separe 50 pixeles ahí está separe 50 pixeles entre una palabra y otra que aquí está el resultado coloco una palabra con el tamaño el espaciado de letra perdón normal pero ya al terminar esa palabra deja esos 50 pixeles vuelve a escribir su palabra normal 50 pixeles palabra normal y así sucesivamente entonces esta sería otra propiedad en caso de que ustedes sientan que algún texto está muy junto entonces también se puede pueden ocuparlo para cambiar esa parte la siguiente que sería text transform entonces voy a regresar a los h's text transform que la primera decíamos que era capitalize es decir la primera mayúscula las demás minúsculas aquí nuevamente text transform text transform y podríamos ocupar uppercase y aquí nuevamente text transform y lowercase entonces que es lo que va a pasar primero en mayúsculas mayúsculas todas minúsculas todas independientemente de como lo hayamos escrito en el html aquí como lo vemos todo lo pusimos como si fuera un tipo capitalize la primera mayúscula lo demás minúsculas entonces vamos a actualizar nuestra página y aquí está la capitalize la primera mayúscula las demás minúsculas primera mayúscula demás minúsculas primera mayúscula y así sucesivamente la uppercase lo que hace es colocar en todas en mayúsculas y la lowercase que es colocar todo en minúsculas y por último para nuestro párrafo tendríamos lo que es textident para crear esa identación en la primera línea le voy a colocar textident y le voy a decir por ejemplo que sea de 30 píxeles voy a guardar que es lo que va a pasar que esta línea únicamente la primera se mueva 30 píxeles hacia la derecha entonces ya actualizo y aquí tenemos el resultado la primera línea se mueve 30 píxeles a la derecha y a partir de ahí empieza generalmente esto se hace o bueno yo lo veía en lo que eran los libros de cuentos o libros en general que el primer al iniciar un nuevo cuento un nuevo párrafo colocaban esta indentación entonces aquí ustedes ya pueden ver tenemos ya más propiedades para el texto también algo que se me olvidó mencionar por ejemplo si yo quisiera el donde está donde está el text spacing que quiero que se vea todo junto en lugar de que se vea separado también podemos poner valores negativos como yo ahí puse menos 2 píxeles entonces lo sobrejunta por así decirlo más de lo que está por default al colocar la propiedad normal o el valor normal aquí lo vemos lo va juntando más a medida de que yo aumento esos valores negativos entonces ahí está hasta que se puede perder entonces ahí ya es cosa de que ustedes vayan probando las propiedades que vayan jugando con los valores que puedan darle y que vayan personalizando ahora sí que su sitio web o su página web a su propio gusto entonces ya vamos tres tutoriales yo espero les esté gustando más o menos esta dinámica recuerden que esto solamente es la parte introductoria una vez que ya tengamos el catálogo de propiedades en cuanto a colores formas texto fuentes etcétera entonces ya vamos a poder pasar a ejercicios prácticos como crear un menú crear una galería y cosas de ese estilo que ya pondrá en funcionamiento todo lo que hemos aprendido a través de estos tutoriales un tanto teóricos sin embargo pues también ustedes ya pueden ir ahí jugando con las propiedades o ir uniendo lo que ya llevamos en los diferentes tutoriales ahorita ya podrían crear diferentes fuentes poner diferentes colores y ocupar estas propiedades del texto que vimos el día de hoy recuerden si les gusta no olviden darle like ahora sí que aunque parezca comercial o comentarlo también si pueden invitar a sus amigos compañeros que les guste la programación la maquetación el diseño web o programación de cualquier tipo si los pueden invitar al canal recuerden que tenemos una meta de ser o de llegar a conseguir los 100.000 suscriptores entonces pues esto es para ustedes yo espero les guste espero está ayudando a aumentar las habilidades que tienen como programador o diseñadores y hasta aquí el tutorial de hoy mi nombre es Jesús Becerril y nos vemos en la siguiente ocasión gracias